Bienvenidos a esta nueva sección en mi canal, respondiendo comentarios machistas. Les pregunté mis historias de Instagram, por aquí les estoy dejando mi Instagram para que vayan a seguirme porque ahí pongo todos los días un contenido súper chévere. Les dije que por favor me dejaran esos comentarios que son tan duros, que duelen tanto y que muchas veces no sabemos responder, así que empecemos con esto. Hola, ¿qué tal? La mona soy yo y bienvenidos a un nuevo video. A Marbelle le faltó que el esposo le pegara más duro. ¡Bum! Ya hice un video hablando sobre la sororidad, sobre Francia, sobre Marbelle, para que lo vean. Pero no te sientas menos feminista o mala persona porque te cae mal una mujer. No, Marbelle sí es una mala persona y tiene unos comentarios horribles. Racistas, clasistas, xenofóbicos, mejor dicho. Es una señora súper de derecha. Pero, ojo a esto, no está para nada bien que uno las insulte o los insulte con más violencia porque estaríamos haciendo exactamente lo mismo que ella hace. No está bien que le digamos te debieron pegar más duro porque eso es seguir incitando a la violencia de género y a la violencia doméstica. Sigamos el ejemplo de Francia Márquez. Yo a Marbelle le mando un abrazo, de ese abrazo ancestral que me enseñó mi abuela para que se sane, porque no solamente el racismo nos daña a nosotros, sino que daña a quienes lo expresan porque se cohiben la oportunidad de expresar amor, de expresar alegría y de construir en medio de la diferencia. Eso es cosa para mujeres. Pues parece ser que es tan difícil que ni un hombre puede hacerlo. Una mujer no se ve bien haciendo eso. Mira mi reino, las mujeres y los hombres se pueden ver mal haciendo eso, pero esa percepción es de cada uno. Y si tú todavía estás tan pendiente de que las mujeres tienen que seguir ciertas reglas, pues vete a vivir al siglo XVIII. Las mujeres también pueden fumar, tomar, decir groserías y vestirse como se les dé la gana. Más bien piensa que un hombre no se ve bien criticando a una mujer. ¡Qué horror! Deberías vestirte más femenino. Y otro que dice que debí arreglarme más para ser bonita o vestirme de tal manera, o ser más flaca o saber cocinar. ¿Por qué deberíamos ser más femeninas? ¿Acaso no tener flores en la ropa, no tener cosas de rosado, no tener vestidos, o no tener el cabello arreglado y maquillado es ser menos mujer, es ser menos femenino según quién? ¿Entonces soy más masculina y eso está mal? Saber cocinar es algo que todo el mundo debería hacer, no solamente la mujer. Somos adultos funcionales. Incluso hay niños que saben cocinar más que un hombre adulto funcional. Así que me parece muy importante que la persona que dice que tengo que ser más femenina entienda que mi valor como persona y como mujer no está en el exterior, que puedo vestirme y ser como yo quiera, porque lo importante es mi personalidad y la forma en cómo hago las cosas. Si a ti te molesta que sea menos femenina, ese es tu problema, no el mío. Deberías bajar de peso. Esto tiene que ver con la gordofobia. Vamos a hacer un capítulo entero hablando de gordofobia. El ser delgado o el ser gordo tiene que ver y estar radicalmente concentrado en lo que estemos viviendo en esa temporalidad histórica. Si hace mucho tiempo las mujeres grandes con curvas eran consideradas unas personas muy buenas para tener hijos, porque tenían cadera y porque la gordura significaba abundancia, entonces todas las personas querían ser de esos tamaños. Pero de pronto empezamos a ver que en unos contextos más imaginarios del colectivo, ser delgado significa ser un poco más rico, ser delgado significa tener un estilo de vida tan alto que puedes mantener tu cuerpo así. Eso no solamente es violento e injusto, sino que nos está mostrando un clasismo interiorizado. Ser delgado o ser gordo no significa nada. Eso solamente es mantener un estereotipo. No es por salud, no es fomentar la mala salud, no es fomentar el sedentarismo. Todos los cuerpos son distintos. Es muy injusto que pensemos que una mujer se define por si es gorda o si es flaca. Es que tienes que hacer oficio. Yo a su edad ya sabía hacer de todo. Bueno, señora mía, mamá, abuela, tía, lamentó enormemente que en sus tiempos las hayan obligado a hacer todo lo de la casa. Y lo lamento porque no debía ser así. Ustedes no debían pasar por todo eso porque el trabajo en casa es un trabajo que no está bien remunerado. Es más, no es remunerado. El solo hecho de por amor a mi familia no se justifica para que ustedes tengan que hacerlo todo. Lamento que su edad haya tenido que pasar por eso y lamento que no haya tenido las mismas oportunidades que yo estoy teniendo en esta temporalidad, en estos años. Pero hoy en día las cosas son diferentes y si una mujer no sabe cocinar o no sabe barrer o no sabe hacer el aseo o no quiere tener hijos, también está en todo su derecho. Porque hoy en día estamos luchando para tener una igualdad como los hombres. Que a los hombres no se les exige nada de eso del cuidado de la casa. Así que lamento mucho que haya tenido que vivir eso a mi edad, pero yo a esta edad no tengo que pasar por lo mismo. Las mujeres de su casa no salen tan tarde. Gracias por decirme que la violencia es tan alta que si salgo a altas horas de la noche de mi casa me puede pasar algo. Muchas gracias por seguir diciéndome que esta lucha es tan importante para que este tipo de violencias no ocurran. Entonces los hombres son menos de casa, los hombres son mucho más bruscos, son mucho más rebeldes por salir a altas horas. Ellos sí pueden, pero nosotras no. Y ahí entonces usted me está dando la razón de esta desigualdad estructural en el sistema. ¿Tienes el periodo o qué? Mira mi rey, yo puedo ser histérica todos los días del año, no solamente con mi periodo. Así que no seas irrespetuoso y no estás preguntando cosas que no te importan. Tú más bien empiezas a ser más empático con las emociones de la gente. Alguien me dijo señorita y yo dije señora y me dice pues que yo sepa no te has casado. Ah, o sea que el título me lo da un hombre, si me casé o si me desvirgó. Muchas gracias por decirme que yo soy una ciudadana de segunda, que yo no valgo si no tengo un hombre al lado. Qué tristeza por usted tener ese tipo de pensamientos hoy en día. Si yo quiero ser señora, soy señora. A mí ningún hombre me va a dar mi título, ya no estamos en esa época. Ya no estamos en el siglo XIX. ¿Por qué no buscan plomeras si son tan feministas? Pues amigos, somos feministas también para que haya una paridad. Es decir, 50% de hombres y 50% de mujeres en cada una de las profesiones del mundo. Pero adivina qué, no hemos llegado a ese punto. Entonces no existen tantas mujeres plomeras. Pero te juro que cuando encuentre a esa mujer plomera, la voy a llamar siempre. A esa mujer fotógrafa, a esa mujer camarógrafa, a esa mujer arquitecta, a esa mujer obrera. Porque se lo merecen. Y no están diciendo babosadas como tú. Y te aseguro que harían un mejor trabajo. Y con los pantalones bien puestos. Ya estás en edad de tener hijos. Se te está yendo el tiempo. Es muy importante que entendamos que el valor de una mujer no se define en si está casada o si tiene hijos. Eso nos lo hicieron creer. Pero no, hoy en día el valor de una mujer tiene muchísimas más aristas. Hoy queremos más cosas, hoy queremos ser exitosas, queremos tener casa, carro, beca. Hay mujeres que quieren ser amas de casa y eso está maravilloso porque es una decisión propia. Pero hay otras mujeres que eso no es lo que les interesa. Quieren llegar más allá. Quieren tener otro tipo de felicidades. Así que no se me está yendo el tiempo de nada. Y te pido por favor que no me presiones con lo que yo decida hacer con mi vida. Tampoco es tu interés. O acaso tú me vas a cuidar a los niños y me los vas a mantener. ¿Qué hombres y mujeres deberían tener la misma edad pensional porque exigimos igualdad? Sí, todos deberíamos pensionarnos a los 50. Pero adivina qué, aún no votamos tan bien y quieren que nosotros estemos trabajando por horas. Cuando trabajemos por horas nadie se va a pensionar. Entonces también empieza a luchar por eso mi rey. Cuando digo que alguna mujer me cae mal, uff, me caen encima. Esto volvemos y lo repetimos con lo que tiene que ver con sororidad. No creo mucho en la sororidad selectiva. Pero creo que no todas las mujeres nos tienen que caer bien y no tenemos que ser amigas de todas las mujeres. Pero estoy segura que si esa mujer que te cae mal la ves en riesgo, la ves que un hombre la está golpeando o que se la quieren llevar ebria en un taxi, seguramente por muy mal que te caiga la vas a ayudar. Y de eso también se trata la sororidad y la hermandad entre mujeres. Pero no, no tienes que llevarle flores, chocolates o darle un abrazo a todas las mujeres. No es así. Tengo el privilegio de criar a mis hijas sin trabajar. Mi esposo nos da todo. ¿Cómo ser feminista así? Mi nena linda, estás trabajando. No te dejes meter esos dedos en la boca. Tú estás trabajando con los quehaceres de la casa y estás trabajando criándole a sus hijos, que también son tuyos, claro. Pero por el simple hecho de que sean tus hijos no significa que tú tengas que hacer todo eso porque no estás trabajando. Y aunque el factor económico es muy importante, quiero que también entiendas y quiero que le hagas ver a él que tú le estás ahorrando muchísimo dinero y muchísimo tiempo. Si no estuvieras tú en casa cuidando, ¿él con quién los dejaría? ¿A quién le diría? ¿A quién? Pues a una mamá, una abuela, a una tía y tal vez le tenga que pagar a esas personas. Ah, les paga a esas personas porque sabe que esto vale, ¿cierto? Ahora bien, si tú no estuvieras haciendo el oficio, ¿cuándo le tocaría a él? Todos los domingos quizás. O pagaría a alguien para que le hiciera el aseo, ¿verdad? Ahora, si tú no estuvieras para hacerle la comida, ¿quién lo haría? Tal vez él tenga que gastar dinero para pagarlo en restaurantes. O tal vez le toque llegar en la noche cansado a hacerse el almuerzo del día siguiente. O quizás haga un solo día haciendo la comida de toda la semana. ¿Te das cuenta lo que tú le estás ahorrando en tiempo y en dinero? Así que no me digan que no están trabajando porque sí estás trabajando. Y eres una gran feminista si quieres ser feminista y siendo ama de casa, pero entendiendo muy claro que tú estás trabajando porque estás criando. Así de simple. Eso es un trabajo no remunerado. Al ser heterosexual, no puedo ser feminista de verdad. Me quedo sin saber qué responder. ¿En dónde dice que hay que ser lesbianas para ser feministas? Para eso tenemos que hablar de feminismos. Es decir, hay muchos tipos de feminismos. Por lo tanto, existe una parte que se llama lesbofeministas. Ahí puedes entrar si quisieras. Pero como esto solamente es una parte de los feminismos y de la gran cantidad de mujeres que estamos luchando por esto y que tenemos esta ideología, no significa que por ser heterosexual seas menos feminista. De hecho, el ser heterosexual también es un acto político porque estará tarde encontrar un hombre que tenga unos ideales muy específicos. Eso sí que es una labor ruda. Las feministas no odiamos a los hombres y el ser lesbiana muchas veces también es un acto político. Pero no significa que todas tengan que tener ese mismo acto político. Los hombres son más fuertes, más musculosos y más fuerza física. Por esto las mujeres no son tan buenas constructuras como nosotros. Todos los cuerpos son diferentes y también los huesos y todas las estructuras óseas son diferentes. Pero, ¿qué te parece si pensamos en la infancia de esos niños y niñas? Casi todos tienen la misma estructura ósea. Casi todos. Pero a los niños, como son niños, los ponen a alzar bultos más pesados. Por lo tanto, desde que son niñitos, ya los están acostumbrando a tener ese tipo de fuerza. Y muchas mujeres no llegan a tener esa fuerza. Sin embargo, muchas mujeres que son mamás son las que andan alzando a sus bebés y empiezan a tener una gran fuerza en los brazos. Entonces, empiezan a tener la misma cantidad de fuerza que los hombres. Así que esto es un concepto totalmente estereotipado de que las mujeres no tengan la misma fuerza. Porque, amigo, también hay hombres extra delgaditos. ¿Qué me dicen de ellos? Esto tiene que ver con lo que quiera cada persona. Pero si desde chiquiticos los estamos inculcando a que no pueden ser boxeadores, no pueden levantar pesas, me refiero a las mujeres, no pueden ser constructoras, arquitectas y demás, pues ellas no van a crear la masa corporal que se requiere para este trabajo. Me parece una total mentira que los cuerpos de los hombres sean tan diferentes al de las mujeres. Hay unas cosas que sí, biológicamente, menstruación, busto, embarazos, pero en muchas otras cosas somos muy parecidos. Y en eso que hablas de la fuerza, eso solo es resistencia y ejercitarse un poco más para generar el músculo. Te invito a que vayas a un gimnasio y veas la cantidad de mujeres que son ultra fuertes, mucho más fuertes que muchos hombres que van allá al gimnasio. Muchísimas reglas del protocolo y la ética son súper machistas. No te rías duro. Eso es verdad. Y esto también tiene que ver con los mismos estereotipos de los que hemos hablado. Está en nosotras y como acción política queremos salirnos de ese estándar, de esas reglas. Porque a nosotras, desde que somos chiquitas, nos enseñaron a que tenemos que ser perfectas. Y la perfección también tiene que ver con un ritual de cosas por aprender, modales en la mesa, cómo vestirnos, cómo maquillarnos, cómo caminar, cómo arreglarnos, cómo mirar incluso. Entonces, cuando nos salimos de ese molde, ya no somos tan mujeres. ¿Para quiénes? Para la sociedad. Y un acto político es ser totalmente diferente. Así que, si alguien nos dice ese tipo de cosas, nosotros seguimos actuando con toda la naturalidad. Pero si nos quieren excluir por eso, ese tipo de personas son los que nosotros debemos excluir de nuestra vida. Me puedo reír duro, puedo fumar, puedo hacer rosarías, puedo hacer lo que yo quiera. Las mujeres lo tienen más fácil. En serio, ¿qué es tenerlo más fácil? ¿No poder salir a la calle a altas horas de la noche por miedo? ¿Que constantemente nos hagan acoso callejero no importa cómo estemos vestida o dónde estemos? ¿Que no tengamos las mismas oportunidades laborales que los hombres? ¿Que no ganemos lo mismo que otro hombre? ¿Que si somos mamás nos excluyen como mamás? ¿O que tenemos que hacer doble trabajo? ¿Que en la casa nos han encargado el cuidado del hogar? ¿Qué es tenerlo más fácil? Ay, no, es que ustedes las dejan en transgatiz a los bares. ¿Te parece fácil tener que ser cosificadas y que nos pongan como un producto de consumo? Es decir, si las mujeres entran gratis, hay mujeres para que otros hombres entren. ¿Para qué? ¿Para qué? Ve el trasfondo de eso. Nos están cosificando. ¿Eso te parece ser más fácil? ¿Te parece ser más fácil que a nosotras nos vean como un consumo? Pero es que ustedes no van a la guerra. De por sí no debería existir guerra. No deberían existir hombres que vayan a la guerra. Pero si nosotras no vamos a la guerra y los hombres sí, es porque seguimos teniendo este desequilibrio en el imaginario colectivo de que la mujer tiene que quedarse en casa cuidando a los niños porque la mujer es símbolo de debilidad. Pero cuando empecemos a ver que las mujeres no somos símbolos de debilidad, pues por supuesto también haremos muchas cosas que hacen los hombres. Desde ahí está el desequilibrio. Pero no debería existir guerra en primer lugar. Nadie debería ir. Eso es totalmente injusto y doloroso. Tampoco es bonito para una madre perder un hijo en una guerra. La mamá del papá de mi hijo una vez me dijo una mujer sin cachos es un jardín sin flores. Me da mucho dolor que tengas tan normalizada la infidelidad de los hombres y que tengas tan normalizada que los hombres hacen este tipo de cosas injustas hacia las mujeres que sean desleales, que creas que está natural y está normal tener que aguantar estas cosas porque no es así. No es verdad. Una mujer con cachos es lo mismo que ver a una gran cantidad de mujeres siendo abusadas sexualmente o siendo cosificadas durante toda su vida y eso no es para compararlo con un jardín. Eso es para compararlo casi con un infierno. En el curso de conducción nos dijeron que el SOAT para mujeres era más caro porque nos accidentábamos más y todos rieron. ¡Uf! ¿Qué pena será que en esta institución de conducción son tan malos que todavía siguen pensando eso? ¡Uf! Pues qué denso que piensen que es más fácil enseñarle a un hombre o qué denso que piensen que un hombre lo puede hacer mejor que una mujer porque este instituto que enseña a personas a conducir tal vez me equivoqué y no es tan mixto como creía. ¡Qué feo que piensen todavía de esa manera! Es más, debería cambiarme de institución a un lugar donde crean que pueden enseñarle a personas y no enseñarle a un género específico. Y qué tristeza que todos ustedes estén riendo de algo tan tonto como eso. Es decir, ustedes en verdad piensan que hay mujeres que no conducen bien y piensan que hay hombres que no lo hacen porque si vamos a ver las estadísticas creo que son los hombres los que más se accidentan, amigos. Debes usar brasier porque si no cuando seas mayor te vas a sentir mal por tus pechos caídos. ¡Gorda! ¡Gorda! ¿Quién se va a sentir mal? ¿Tú o el resto de la humanidad que no tienen idea que existe la gravidad? Amiguis, esto es parte de la gravedad. Los senos caídos son algo normal y sobre todo si amamanto. No me empieces a crear un chingo de inseguridades. ¡Gracias! Pero no, no me voy a sentir mal porque yo entiendo perfectamente que el cuerpo solamente es una fachada pero lo realmente importante es lo que está en mi interior. ¿Para quién son los senos? ¿Sabías que los senos solamente son para amamantar que realmente no deberían ser un objeto sexualizante? Ayer alguien que no conocía dijo por eso es que las matan y con quienes iban se rieron. ¿Qué les parece chistoso que maten a las mujeres? Que en Colombia un 12.3% haya aumentado en feminicidios? Se están riendo de que están matando a las mujeres de que nos están matando que tan solo en el 2021 hubo más de 600 muertes más de 600 feminicidios es decir ¿te parece chistoso que algún día alguien llegue a matar a tu mamá a tu hermana a tu prima y que lo peor de todo es que sigan siendo por cosas de amor? Pues la verdad es que yo no entiendo por qué nos están matando porque si tú haces ese tipo de comentarios entonces eres un potencial asesino tal vez nosotros en vez de reírnos deberíamos tener miedo de alguien como tú y alejarnos de alguien como tú piden igualdad y quieren que uno pague la cuenta ay mi amor pues sí queremos que pagues la cuenta o es que acaso ya estamos en total igualdad acaso ya las mujeres están ganando lo mismo que los hombres o más dime ya se acabó la brecha salarial porque si no es así pues sí deberían pagar ustedes todavía aparte o sea déjame pensar tú me invitas a cambio de algo es decir tú estás pagando para que yo te dé algo a cambio no basta simplemente porque quería salir conmigo o sea tú estás echándole maicito a una gallinita o cómo es la cosa porque yo soy una persona y como persona también merezco respeto y si tú me quieres invitar con toda la voluntad del mundo te lo voy a aceptar pero no nosotros no tenemos que pagar la cuenta porque todavía no existe esa igualdad y si quisiéramos pagar la cuenta está también en nuestro derecho uy no salió feminazi no puedo creer que una persona tan culta como tú sigue utilizando ese tipo de términos feminazi uff yo pensé que andaba con personas más inteligentes pensé que andaba con personas que tenían un poquito más de conciencia social y no tenía miedo a una mujer que se considerara feminista pero al parecer tú eres todo lo contrario que cagada que cagada que tampoco sepas mucho de historia y no tengas ni idea que es un nazi los hombres los hombres y las mujeres tienen los mismos derechos a ojos del estado a ojos del estado sí y a los ojos de la sociedad cuéntame eso sigue siendo así cuéntame cuántos feminicidios hay cuéntame cuántas mujeres tienen acceso a la educación sobre todo en zonas rurales cuéntame eso sigue pasando es más cuántas personas tienen acceso a la salud porque se supone que es un derecho para todos en el estado pero realmente todas las personas sin importar su género tienen acceso a la salud el estado no simplemente es una garantía a los derechos sociales por último ¿por qué si son tan feministas y quieren igualdad ninguna mujer se ofreció para ir a defender a Ucrania en primera instancia? como lo dije antes en primera instancia no debería existir guerra como instancia número dos creo que es importante que también veamos un poco más allá e investiguemos porque hubo muchísimas huelgas feministas entendiendo que en un lugar como Ucrania o Rusia no son tan accesibles este tipo de marchas o manifestaciones y existieron grupos de mujeres que fueron allá a manifestarse tercero es importante también que entendamos que el hecho de que una mujer no vaya a una guerra es porque siguen pensando que es un símbolo de desigualdad porque ellas son débiles y número cuatro ¿te has dado cuenta que hay muchas mujeres que también se van a quedar sin hijos? ¿y eso te parece justo? una persona que se queda sin padres es huérfano una persona que se queda sin esposo es viudo como se le llama a una madre que pierde a sus hijos lo que no tiene nombre y con esto llegamos al final de este video espero que me puedan seguir en todas mis redes sociales como arroba la mona soy yo para que no se pierdan este tipo de dinámicas y abajo en los comentarios me dejen para una parte dos de respondiendo comentarios machistas y misóginos no siendo más chao chaito chao tengan lindos y maravillosos días bye bye